Yo no tengo la historia que tienen la mayoría de mis amigos y mis colegas. Yo la verdad es que no quería ser cocinero desde chavito. Yo no cocinaba ni con mi mamá, ni con mi abuelita, ni con nadie. Me metí a la cocina por casualidad, buscando trabajo en un hotel para poder sobrevivir. Yo quería trabajar en un casino, en un hotel, pero como era menor de edad no me dieron chamba. El único lugar donde había chamba era en la cocina. La cocina fue la que me escogió a mí y yo no escogía la cocina. Cuando yo empecé el restaurante, yo lo único que sabía hacer era cocina europea. Yo no sabía mucho de cocina mexicana. Entonces el restaurante, cuando lo abrimos hace 11 años ya, estaba más afrancesado que lo que es ahorita. Hace 7, 8 años empecé yo a ver que yo ya no quería seguir copiando, yo ya no quería seguir haciendo cosas ni de otro país ni de otra gente. Empecé a buscar como en mi niñez, en todo lo que comíamos en la casa. Mi mamá es prácticamente vegetariana. Tenía su huertito, tenía sus cosas, sus verduritas. Empecé a buscar ahí en los recuerdos de cuando yo era chavillo y fue que empecé a encaminarme un poquito más a los vegetales, más a las verduras, enfocado mucho en la cocina mexicana. Trabajamos muy planeado, muy estructurado, muy disciplinado. Trabajamos mucho por la temporada, trabajamos mucho por el día. Dentro de eso, monótono, hay que movernos un poquito y hay que estar rediseñando cosas para los clientes. El menú degustación lo cambiamos una vez al mes. Conforme vamos haciendo pruebas y vamos viendo qué es lo que nos va a llegar, dependemos mucho de nuestros productores y del campo y de la pesca. Lo que más me gusta de trabajar con verduras y con hojas y con hierbas es que no todos los días son iguales. Como que hay que tener mucha precisión y mucho análisis visual. Buscamos siempre trabajar al otro día mejor que el día de ayer. Eso es lo que más me gusta de ser chef, conocer gente, poder experimentar y viajar. Decidí tener un huerto simplemente para entender a la tierra y para entender cómo funciona. Soy cocinero, no soy agricultor. El campo siempre me ha llamado la atención. No me gusta tener un huerto donde yo le pueda quitar chamba a la gente. Lo que tenemos en el huerto son jitomates, que es la fruta que más me gusta. Tenemos como 25 tipos de lechugas, tenemos hojas, tenemos los microgreens para adornar los platos, tenemos flores. Nuestro deber de la gente que creo que estamos en esas listas y que tenemos un poco más de exposure que la de más gente, es recomendar a los otros que no tienen el mismo exposure y que esto sea una cadenita y que en lugar de que haya tres restaurantes mexicanos en la lista de los mejores del mundo, pues pueda haber 20 o 30. Yo describiera el sabor de México como nosotros. Nosotros los mexicanos somos ocurrentes, picantes, albureros y eso se refleja en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!